Todo lo que vive a alabada Dios, Él es digno de alabar Todo lo que respire a alabada Dios, Él es digno de alabar Alábala en su santuario, Él es digno de alabar Alaba por sus proezas, Él es digno de alabar Todos los humildes alaban a Dios, Él es digno de alabar Todos los enfermos alaban a Dios, Él es digno de alabar Alábalde con banderos, Él es digno de alabar Alábalde con tu corazón, nuestro Dios grande Él es, es Dios, es Rey de Israel Su misericordia para siempre es, Él es digno de alabar Grande es su justicia, juicio y equidad, Él es digno de alabar Alábalde como el Rey David, Él es digno de alabar Alábalde con tu espíritu y vendrás De poder, en poder y en Sion le verás Todo lo que vive alabada Dios, Él es digno de alabar Todo lo que vive alabada Dios, Él es digno de alabar Él es digno de alabar, alabarle en su santuario Él es digno de alabar, alabar por sus proezas Nuestro Dios grande es, es Dios, es Rey de Israel Él es digno de alabar, alabar por sus proezas Él es digno de alabar, alabar por sus proezas